¿Recuerdas esta caja de una Smartband que me robaron? Bueno pues, eso no tiene nada que ver ¡Hola chicos! Bienvenidos a JGeek Hoy seguimos con unboxings, así es, y en este caso de algo muy especial Una Smartband, pero no cualquiera, en este caso les traigo la Smartband E18 Una Smartband muy interesante que se caracteriza sobre todo por su diseño Así que chicos, les vamos a hacer hoy el unboxing y primeras impresiones Y en una semana tendremos la review Así que chicos, sin más que decir, ¡comencemos! Bueno chicos, miren que tenemos aquí, nada más y nada menos que la Smartband E18 ¿Estará a la altura? Ustedes saben que tenemos ya un top de las mejores Smartbands para 2021 Si no lo has visto, te lo dejaré aquí arriba Así que, ¿esto valdrá la pena? Vamos a descubrirlo en primer lugar Veamos que nos trae el empaque, podemos ver que tenemos varias cosas Como el seguidor de pasos para correr, calorías quemadas Notificación de mensajes, salud, entre otras cosas También aparte de eso, también aquí tenemos la guía de inicio rápido Y tenemos los códigos QR para descargar la aplicación Sea en iOS o en Android Así que, sin más que decir, veamos que nos trae este nene Y es que, miren esta... ¡Miren esta presentación! ¡No me he dado cuenta que esto era magnético! ¡Oh! Miren esto, fitness tracker, no sé qué Y ahora esto, ¿cómo lo quito? Un momento ¡Oh, qué rayos! Ah, bueno, solamente para ver la Smartband Curioso cuanto menos en el empaque Así que, veámosle Miren el estilo de esta Smartband Acá tenemos el cargador Miren que es diferente a los Smartwatch que hemos analizado Ya que tiene una base de carga De hecho, es curioso porque Ni siquiera las Smartbands que he revisado aquí Tienen una base de carga, me parece bonito Y tendríamos lo que es la Smartband Miren, está muy estética Miren nomás este diseño Está bonito, miren Acá, pin de carga Pulso Y acá tendríamos para conectar Nuestro cargador Entonces, esto es lo que viene en el dispositivo Ya les voy a mostrar el manual Miren nomás este diseño Me parece muy lindo, muy estético Es diferente a, por ejemplo, la de la M4 o la M5 Pero, es un diseño que me parece muy lindo Hay que probarlo más a detalle Pero, a priori, me parece bastante correcto Ahora chicos, miren el manual Dirán, ay no, Taguí Es que yo no sé chino o mandarino O lo que sea Tranquilo, amigo Manual de usuario Aquí lo tienes Y mira, bastante bien ilustrado En este caso, pues está en inglés A diferencia, por ejemplo El del Colmi P9 que analizamos recientemente Pero, acá tenemos varias cositas muy interesantes Así que, les recomiendo leer las instrucciones Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La voy a sincronizar Vamos a ver lo inicial Y, como hacen eso, les daré mis primeras impresiones Ojo, primeras impresiones Ya que, como sabes La review la tendrás después Así que, muy pendiente Bueno chicos Ya la sincronicé con mi smartphone Ya la aprendí Ya revisé ciertas cosas Y les voy a decir mis primeras impresiones Así que, comencemos En primer lugar El apartado estético Tal como vio en el unboxing Me parece muy bonito Me gusta bastante Me gusta mucho su diseño Es muy ergonómica Y en especial, me gusta su panel Su pantalla Me parece buena Claro está Toca probarla Porque no la he probado Ni con sol Ni con una luz extensa Nada de eso Pero la pantalla me parece bonita Y esto me parece muy bueno Por otro lado, chicos Las animaciones Las animaciones me parecen muy bonitas Y es que tenemos varias opciones Normalmente, las smartbands Son enfocadas en el deporte Esta no es la excepción Es decir, estamos enfocados en el deporte Así que, ustedes mismos pueden ver Estas animaciones Cuando voy cambiando Entre una y otra Y otra función La verdad es que me parecen muy bonitas Como vemos No estoy probando las funciones Porque no será para la review Pero las animaciones Son lindas Ahora bien Para desplazarse por la interfaz Se utiliza un botón áptico Así es Tipo la smartband M5 Que si no la has visto Acá te dejo su review Así que, como vemos Es una smartband que no tiene panel táctil Pero eso sí También es que Es económica Es bastante económica Y de eso hablaremos más adelante Ahora por último Y no se me puede escapar Y es que ustedes lo vieron en el unboxing Me encantó el empaque Acá pues como verán Ya no tengo esto puente Porque pues la tengo acá puesta Sonó rarísimo Y ahora por último No menos importante Algo muy importante para mí Es cómo viene empacado el producto Ustedes lo pudieron ver también Con los auriculares Como los Naenka ¿Se acuerdan? Ese excelente empaque Bueno pues aquí en este caso Miren este empaque Que permite chicanear tu smartband Bueno aquí ya no se ve nada Porque la tengo acá Pero me entiendes el punto Es un empaque bastante lindo Y que pues hace que Se vea mucho más premium Mucho más cómodo Lo que es la smartband Entonces pues Lo sé No tiene nada que ver Con la funcionalidad Pero me parece Un detalle bonito Y ahora por último Hablemos del tema del precio ¿De cuánto estamos hablando? Bueno En este caso estamos hablando De 20 dólares 20 dólares Que la verdad me parece Una inversión bastante buena A priori Claro está ¿Por qué? Porque todavía no lo he terminado De probar Apenas estoy haciendo El respectivo unboxing Y estas son mis impresiones Iniciales Con ustedes Esa es la idea De esta dinámica Y pues de paso Ustedes me dirán Si les gusta este estilo De videos o no Déjame un comentario al respecto El caso es que 20 dólares Por esta smartband Me parece un precio Bastante razonable En relación a lo que Estamos recibiendo Ahora bien Voy a hacer el análisis Completo Para darte Un mejor detalle Y también Si quieres adquirirla Te dejaré el link abajo En la descripción Y en el primer comentario Aunque igual Te recomendaría yo Yo personalmente Que te esperes A la review Para con eso Aclarar todas tus dudas De igual forma Si tienes alguna duda Aprovecha y déjamela En la caja de comentarios Porque con eso Pues también los puedo solucionar En el video Así que chicos Para terminar Lo único que me queda Por decirles Es que estoy muy emocionado Porque tendremos Varios productos en el canal A lo largo de este mes Así que si no estás suscrito Te recomiendo Suscribirte Y activar esa campana Ya que si te suscribes Y activas la campana Sabrás cuando subimos Nuevos videos Y es que tenemos Bastantes productos Por ejemplo ¿Recuerdas este Que te mostré En el último Unboxing que subí? Bueno Este también Les voy a hacer Tanto unboxing Como review E incluso Vamos a tener Comparativas Así que Eso es todo Ya no más Autospam Así que Vayamos al final del video También chicos Voy a estar subiendo Bastantes fotos Y contenido De estos productos A mis redes sociales Así que Si no me sigues Te recomiendo Seguirme En OtaGeek 7 en Instagram O en OtaGeek 9 en Facebook O en las dos De preferencia Así que chicos Sin más que decir Nos vemos Chao Chau Chau